Megacanal Zacatecas A continuación Clasificación B15 Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencia menores de 15 años de edad con un lema extraordinario El trabajo todo lo vence Son muchos los momentos que nos han convertido en una capital llena de riqueza cultural Por todo eso y más, Zacatecas en amor Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este resumen informativo de Meganoticias Zacatecas Mi nombre es Valeria Gil y voy a acompañarlo a la siguiente hora con los hechos más destacados de los últimos días Antes de comenzar, le quiero recordar que puede visitarnos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook y Twitter como Meganoticias Zacatecas al igual que nuestra página web www.meganoticias.mx Vamos a comenzar con la información Tras reunirse con la Conferencia Nacional de Gobernadores el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna adelantó que el fondo minero desaparecerá para Zacatecas un recurso que ya alcanzaba los 700 millones de pesos destinados a obra pública concentrada en los municipios Sin embargo, dijo que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que esperaría la resolución de la controversia interpuesta por los estados con vocación minera Mientras tanto, consideró que la repartición del recurso a través de tandas como lo planteó la federación no será benéfico para el estado pero al menos espera que no sean tandas electorales Tello Cristerna aseguró que esta pérdida será un golpe fuerte para el estado que recaerá directamente en los constructores, el empleo y la derrama económica Además, recordó que inició con 250 millones anuales y concluyó con 700 hasta el año pasado De esta manera, se ejecutaron más de 1.500 millones de pesos en el fondo minero y continúan obras inconclusas, puesto que era a periodo vencido En este sentido, dijo que buscará priorizar gastos para no detener la economía de Zacatecas ni endeudar al estado, además confirmó que habrá recortes de personal o de salarios en gobierno ya que hay proyectos como redes carreteras que no pueden abandonarse Con toda honestidad les digo que el fondo minero lo veo, se le va a quitar a Zacatecas La respuesta fue que esperaría y tiene lógica, lo entiendo esperaría la resolución de la controversia que estados como Chihuahua, como Zacatecas interpusieron sin embargo, también tengo que ser muy honesto desde que lo interpusimos Sabíamos que a diferencia de lo que fue el impuesto ecológico este recurso era muy endeble y les puedo adelantar que prácticamente no va a ser favorable al estado va a ser favorable a la federación Y fue una semana llena de conflictos encabezados principalmente por el de la minera Peñasquito En la semana, un grupo de 200 trabajadores y proveedores visitaron la legislatura local para pedir que intervengan en la gestión pues de una posible solución para el conflicto que los atañe Cerca de 200 trabajadores y proveedores de la minera Peñasquito perteneciente a la empresa canadiense Gold Corp se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado con la intención de ser escuchados por los legisladores y que intervengan en el secuestro de la mina como ellos lo denominaron y que ha tenido una duración de más de 30 días Fue una comisión de cuatro diputados quienes atendieron a los afectados Igual que los compañeros venimos a externar nuestra preocupación por la situación que está viviendo la minera ya que nosotros dependemos 100% de este proyecto Nosotros tenemos una plantilla laboral de 350 personas en minera Peñasquito y pues más que nada nosotros venimos como portavoz de todos ellos la preocupación de que están en riesgo sus empleos Pobladores de los ejidos del Cedro y Mazapil así como empleados de la empresa transportista Cava tomaron las instalaciones de la minera para exigir el pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un socavón en dicha comunidad mientras que los transportistas exigen una suma de 184 millones de pesos por tarifa de desplazamiento Sin embargo, trabajadores internos aseguran que el bloqueo tiene presuntos tintes políticos por parte de un senador zacatecano de Morena Tenemos entendido nosotros que hay algunos políticos, senadores detrás de este bloqueo y también evaluar por qué nuestros representantes apoyan este tipo de bloqueos ilegales si estamos aquí todos en busca de la legalidad Ante el desalentador panorama que ha pintado el bloqueo los empleados de la minera aseguran temer por su fuente de empleo puesto que dicen la mina de cielo abierta más grande de México podría retirarse de la entidad zacatecana debido a los fuertes problemas con pobladores que se han suscitado desde el año 2009 Tengo 10 años ahí en la mina trabajando también soy madre soltera hablo por varias compañías que sí somos madres solteras somos el único que sostiene nuestra familia y ya estamos con el miedo de quedarnos sin trabajo nuestros hijos que van a hacer El pasado lunes la empresa Gold Corp emitió un desplegado donde anunciaron la suspensión de pago a trabajadores y proveedores acción que obligó a los afectados a tomar medidas diferentes como la de la manifestación presentada este martes en la legislatura local Finalmente los diputados locales se comprometieron a crear un punto de acuerdo donde se exhorte a las autoridades estatales a la empresa y a una comisión de diputados a formular una mesa de diálogo donde puedan llegar a un acuerdo y finalizar el paro de labores que afecta a más de 10 mil personas Establecer unas mesas de diálogo a la brevedad y por supuesto donde nosotros podamos estar presentes como uno de los tres poderes del Estado Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas Patricia Sánchez Y tras más de 30 días de bloqueo en esta mina el gobernador aseguró que el diálogo entre los involucrados está roto pues ninguna parte quiere ceder También dijo que se trata de intereses económicos y no sociales Agregó que desde su administración han tratado de evitar los enfrentamientos entre los ejidatarios de la comunidad Cedros quienes se aliaron con los contratistas de la empresa Cava y los trabajadores de la mina quienes dejaron de recibir su sueldo por la suspensión oficial de Peñasquito aseguró que también planteó este tema en la Conago y que la federación ofreció sostener una mesa de diálogo con las partes afectadas y las autoridades estatales Asimismo mencionó que el senador José Narro Céspedes ha generado un conflicto con las empresas en su condición de legislador mientras vela por sus intereses políticos lo cual también buscará llevar al diálogo Estamos en una condición muy difícil en el Estado hay quien apuesta para que su servidor haga uso de la fuerza pública lo cual sería un detonante peligroso hemos cuidado mucho porque ahí hay temas que van más allá de intereses de la comunidad son temas económicos Yo no tengo nada contra Narro pero sí tiene que valorar si sus intereses políticos y de grupo no están lastimando a Zacatecas que creo que sí en este momento sí lo están haciendo Y este día bueno, recientemente ya los afectados del conflicto aseguraron que interpondrá una demanda en contra de la empresa Goldcorp Luego de que trabajadores y proveedores de la minera Peñasquito acudieran a manifestarse al Congreso local los ejidatarios y transportistas que mantienen las entradas de la mina bloqueadas desde hace 37 días acudieron a la capital a aclarar que ellos no buscan un monto económico parte de la empresa Goldcorp sino solamente justicia y sustentabilidad por las 104 personas contaminadas de metales pesados por la presunta función de la empresa en la zona En el ejido de Cedros el día 18 de abril hicimos una primera etapa le hicimos estudios a a nuestros hijos a nuestros padres y lamentablemente quiero decirles que de 108 personas que están en este estudio 104 salieron lamentablemente con metales pesados como es el arsénico plomo litio cadmio y algunos muchos más se habla de que le pidemos dinero nunca le hemos pedido dinero le hemos pedido trabajo y trabajo y trabajo ese trabajo que veníamos haciendo en su momento lo desplazó una empresa muy grande que se llama EPSA Los ejidatarios refieren que es el agua contaminada de la región lo que ha provocado el deterioro de la salud en los habitantes y ante ello decidieron iniciar un diálogo en acompañamiento de transportistas desplazados que también protestan con los dueños de la empresa canadiense para que respeten los compromisos sociales con los que llegaron a la región sin embargo buscan el diálogo directo con los dueños de la empresa canadiense no con directores ni jefes de área Desgraciadamente y desafortunadamente les tengo que mencionar de que para nuestra gente para algunos hacen mención de que lo mejor es que la minera cerrara que no quisiéramos porque está de por medio enormes pérdidas de empleos y muchas situaciones más pero lo tenemos que informar Asimismo anunciaron que el próximo lunes se interpondrán una demanda en la Fiscalía General de la República en contra de Michael Harvey director de Asuntos Internacionales de Newmont Goldcorp por difamación que lejos de que quieran arreglar el problema lo están agravando el señor gobernador está enterado del tema muy a fondo él es testigo y nosotros tenemos las evidencias muy claras que durante un año siete meses hemos estado tocando la puerta en el gobierno del estado con su secretario GU anteriormente con la secretaria de gobierno Fabiola durante un año siete meses hemos tocado la puerta y los hemos estado buscando a ellos para solucionar este problema y no hemos tenido ni ellos ni nosotros ni la empresa la capacidad de poder resolver refirieron que será el próximo martes cuando realicen una marcha en la ciudad capitalina y arriben a la legislatura local para hablar con los diputados y ejercer presión además para que conozcan la problemática desde la perspectiva de los ejidatarios y transportistas con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas Patricia Sánchez Vamos a pasar al tema de la presa Milpillas en días pasados a través de un comunicado la red mexicana de afectados por la minería reclamó que el gobierno del estado de Zacatecas pretenda criminalizar a las mujeres que forman parte del movimiento en defensa del territorio y del río Atenco pues el pasado 26 de abril el portal ecodiario de Zacatecas medio de comunicación dirigido por el exsecretario del agua y medio ambiente Víctor Armas acusó a la delegada municipal elegido a Totonilco en el municipio de Jiménez del Teúl de haber retenido al subsecretario de gobierno Erick Muñoz Román en el documento se consigna que la nota emitida por el medio de comunicación es totalmente falsa pues en ningún momento se retuvo al funcionario el cual llegó a una reunión entre las partes acompañado por un grupo de funcionarios de gobierno del estado y del municipio además de seis patrullas de la policía estatal y ministerial donde se resalta que no hubo la presencia de ningún medio de comunicación por lo que se acusa que tal nota informativa fue pedida por los propios funcionarios corroborando la estrategia gubernamental de provocar más actos violentos en los territorios para criminalizar a quienes se oponen a la presa mil pillas se explica también que en tal reunión estuvieron presentes mujeres de la comunidad ejidatarias maestras y niños mismas que dejaron en claro la postura de que no se otorgará el permiso para la presa además se destaca que nunca se privó de la libertad a funcionario alguno asimismo hicieron una denuncia pública contra el gobernador alejandro tello y los medios de comunicación que controla que buscan criminalizar a nuestras compañeras ejidatarias y a la delegada municipal de atotonilco por levantar la voz y defender su territorio así lo consigna el documento se nos está acusando que nosotros secuestramos a ese señor y nunca llegamos a ese caso de secuestrarlo y tampoco nos vendemos por un dulce ni por un por un tinaco ni por nada de lo que ellos traen nosotros somos gente honrada y queremos que se nos pida perdón por lo que él anda diciendo y tras la difusión de este video por la red mexicana de afectados por la minería el gobernador alejandro tello negó que los hechos hayan sucedido así en este mismo contexto la rema lanzó un comunicado en el que señala gobierno del estado por pagar este tipo de supuestas difamaciones sin embargo el gobernador insistió en que los representantes de esta organización y en concreto su dirigente Miguel Ángel Mijangos Leal atiendan al diálogo abierto para exponer sus argumentos en contra de la presa y presenten propuestas alternas a la solución de la futura crisis hídrica en Zacatecas asimismo negó cualquier tipo de intimidación o amenazas en contra de los activistas cabe destacar que la rema ha mencionado que funge únicamente como apoyo para los afectados y que no es el opositor como tal por lo que no pretenden reunirse con las autoridades ni es su obligación dar nuevas alternativas de solución me parece que no es que sería muy triste y que sería muy triste que ya 500 y pico de millones que si tiene Zacatecas hoy se pierdan por intereses muy particulares las manifestaciones en el estado continúan en esta ocasión tocó que 180 productores de frijol se manifestaran nuevamente en las instalaciones del instituto de seguridad alimentaria mexicana segalmex exigiendo que su producto se considere dentro de los precios de garantía los inconformes expresaron que ya han tenido acercamiento con el secretario del campo Adolfo Bonilla sin embargo no recibieron una respuesta favorable ante lo cual podrían incluso tomar otras medidas extremas están esperando el pago de sus productos igual para la nueva temporada de trabajo en el campo 1800 toneladas de frijol es la cantidad que se está esperando se compre los agricultores necesitan el pago oportuno de su producto para poder costear el ciclo agrícola primavera-verano 2019 responsabilizamos al nuevo gobierno de que no se avistó en tiempo y en forma sobre los centros de acopio por lo cual ellos están padeciendo que pseudoempresarios con ese engaño les recibieron su frijol estos centros de acopio están en la colonia Emiliano Zapata de Río Grande igual el otro está en Cañas y pues bueno aquí están ellos manifestando pues que quieren que segalmex les considere sus productos dentro de los precios de garantía de acuerdo a información presentada el pasado lunes por la Profeco se informó que la gasolinera que obtiene mayor margen de utilidad en la venta de gasolina magna en el país se ubica en Fresnillo Zacatecas obteniendo 4.79 pesos con un precio al público de 23.82 pesos caso contrario la estación de servicio donde la gasolina magna se vende más barata a nivel nacional se localiza en Candelaria Campeche con un margen de utilidad de 18 centavos y un precio al público de 18.9 pesos en el caso de la gasolina premium la gasolinera con más alto precio está en Ahome Sinaloa con un precio de 23.34 pesos y un margen de utilidad de 4.1 pesos y entre las 10 más económicas en venta hay 4 estaciones en Mazatlán Sinaloa Cautemoc Chihuahua y Cajame Sonora con precios que van de los 20.3 pesos a los 20.27 en cuanto al diésel Ahome Sonora ostenta nuevamente el precio más alto del país con 22.32 pesos por litro y la más económica Maguspana Tabasco con 19.67 pesos y en días pasados también 7.000 trabajadores aproximadamente marcharon por las calles del Centro Histórico de Zacatecas dentro de la conmemoración del primero de mayo Día del Trabajo desde sindicatos del sector agropecuario así como de educación salud y dependencias se reunieron en distintos puntos de la capital y marcharon ante la mira de los zacatecanos exigiendo sus derechos laborales y mejora de condiciones por igual para todos los sectores la tensión entre el sindicato oficial del Sudsemop y el independiente del CITES se hizo notar desde el primer momento cuando Alejandro Rivera Nieto líder del segundo se rehusó a avanzar hasta que el secretario general del Sudsemop se disculpara con él hecho que limitó la circulación por cerca de media hora metros más adelante agremiados de Sudsemop provocaron a CITES razón por la cual oficiales de tránsito tuvieron que intervenir y mediar para que no ocurrieran agresiones finalmente en un mitin político líderes del Frente Social por la Soberanía Popular de Zacatecas se pronunciaron en contra de las represiones y atropellamientos como ellos calificaron del gobierno del estado la protesta por los derechos laborales que se realiza cada año tiene su origen mexicano en 1913 con la protesta organizada por obreros y fue establecido de manera oficial hasta 1925 con el expresidente Plutarco Elias Calles en Zacatecas también se realiza la marcha desde hace años y durante la misma los sindicatos aprovechan para hacer peticiones específicas y externar sus molestias y precisamente al término de este esta marcha varios sindicatos independientes se reunieron afuera de la Casa Municipal de Cultura para concertarse en un solo gremio y presentar sus exigencias. Al término de la ya tradicional marcha por el Día del Trabajo, algunos sindicatos independientes se reunieron a las afueras de la Casa Municipal de Cultura para dar a conocer sus inconformidades y concertarse como un solo gremio con distintas exigencias, pero todas o la mayoría al gobierno federal y gobierno estatal. Y ante este gran cúmulo de promesas que ustedes han escuchado en la televisión y que han visto hacer al gobierno federal, pedimos, exigimos, todos los trabajadores unidos, una democratización de los sindicatos, es lo que requiere nuestro México. Si hablamos del campo, ¿a cuánta gente han dejado empobrecidas esas reformas, ese entresguismo a las transnacionales? Si hablamos del petróleo, ahí están los contratos de orinos que hizo los anteriores gobiernos. Si hablamos de educación, ahí está lo que han estado haciendo los legisladores. El principal derecho, de los principales derechos es vivir en un ecosistema sano. O sea, que tengamos agua limpia, aire limpio y todo esto. Pero en nuestro caso no es lo mismo. También tenemos que entender que si se lucha para el desarrollo, para que haya más fuentes de trabajo, debe ser una fuente de trabajo sin dañar los ecosistemas, sin dañar los pueblos, sin atropellar al ser humano. Y en este caso a nosotros nos han atropellado vilmente en pos de sacar una ganancia que no es ni para la región, es para nosotros, para Carlos del Inde y en Peñazquito, para Canadá. Es una universidad que se caracteriza por ser la más económica de todo el país después de la UNAM. Y merecemos y exigimos mayor subsidio. Y creo que ya recularon con el proyecto de las 100 universidades. Pero si no se hace, requerimos que las que ya existen, también asumiendo responsabilidad. Hay universidades que se hicieron corruptas a iniciativa del sexenio pasado porque las hicieron entrar 11 secretarías de Estado a 8 universidades a la estafa maestra. Así fueron las exigencias del pueblo zacatecano, representado a través de los diferentes secretarios generales de sindicatos de todo tipo de fuentes de empleo que están establecidas en el Estado. Con imágenes de Luis González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez. Y en otro tema, la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, confirmó que buscará la reelección del cargo este año ante la 63ª legislatura local. Ahora que la convocatoria para esta presidencia fue emitida, la actual titular dijo que presentará los resultados dados hasta la fecha bajo su liderazgo durante casi tres años, puesto que miles de zacatecanos han sido beneficiados con la defensa de sus derechos humanos. Y también todo el trabajo que se ha implementado en materia de desarrollo institucional, en el cual podemos encontrar una institución fortalecida, autónoma, independiente, que realiza investigaciones objetivas, imparciales y por supuesto exhaustivas en apego precisamente al derecho y que en virtud de ello hemos dado protección y defensa a miles de zacatecanos y zacatecanos. Estaremos entonces presentando nuestra solicitud para que se nos considere a la reelección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Y seguimos en el ámbito político, pues en los últimos días e incluso las últimas semanas se ha presumido el posible interés de David Monreal para postularse a la gubernatura de Zacatecas. Hace poco más de un mes, el Coordinador Nacional de Ganadería, David Monreal, inició el programa Crédito Ganadero a la Palabra en Zacatecas y desde entonces su presencia en el Estado ha sido constante. Además, comenzó a circular en redes sociales un audio donde se escucha a una de las entonces subdelegadas regionales instruir a los servidores de la nación para crear redes de apoyo rumbo a la gubernatura. Esta conformación de los comités son básicamente para que nos apoyen a difundir y a promover el voto para la gubernatura a favor de David Monreal. Pese a esto, el funcionario federal negó estar usando su puesto para posicionarse políticamente en las elecciones de 2021. Sin embargo, no descartó un interés futuro. No, yo como cualquier ciudadano zacatecano tengo no solamente una responsabilidad política, sino una responsabilidad social. Pero en este momento soy funcionario federal y tengo que cuidar la ley y cuidar mi programa del presidente de la República. Ser gobernador del Estado tampoco es un premio de consolación. Yo estoy muy a gusto con la invitación que me hiciera el presidente de la República en esta cuarta transformación y lo quiero hacer con mucha dedicación, con mucho esmero, porque finalmente lo que habla de ti es tu trabajo. El excandidato a la gubernatura de Zacatecas en 2010 y 2016 enfatizó en que ahora está comprometido con su cargo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y que no tiene necesidad de posicionamiento. Mi causa ya tuvo resultado, que era el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo luché por una causa. No tengo aspiraciones a ser dirigente de partido. No tengo aspiraciones a ir a disputar ni a deliberar posiciones de partido. Yo estoy haciendo tareas de gobierno. No soy funcionario federal, soy muy respetuoso de la ley y soy muy respetuoso de todos los partidos, no nomás del de Morena. Respecto a la investigación que la Comisión de Honor y Justicia de Morena inició en su contra, dijo entre risas que no es de su interés defenderse y aseguró estar despreocupado por lo que pueda derivar, pues en este momento es funcionario y no militante. Yo ahora me estoy ocupando de esta responsabilidad que me encomendó el presidente de la República y lo estoy haciendo con mucha dedicación, el de la Cuarta Transformación. Yo la verdad es que respeto mucho a los compañeros, pero no hago vida partidaria de ninguno. Con imágenes de Luis González, Valeria Gil, Meganoticias, Zacatecas. Invitado por el presidente municipal, Miguel Torres, el exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, reapareció en la escena pública en un evento conmemorativo del Día del Niño en el municipio de Villanueva. El exmandatario se hizo acompañar también por su esposa, Corina Bárcena, y por su hija, donde participó en las diversas actividades y entrega de reconocimientos. Las fotografías del evento fueron posteadas en la página de Facebook del Ayuntamiento de Villanueva, así como por el propio alcalde. Tras la resolución tomada al interior del Senado de la República con la aprobación de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República a que atraiga las investigaciones contra Alonso Reyes, el periodista solo emitió su postura a través del programa radiofónico de Francisco Elizondo, donde mencionó que se encuentra con su familia en Zacatecas, aparentemente en su rancho ubicado en la comunidad de El Salto. Y llegó el momento de ir a nuestro primer corte, pero volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en este resumen informativo de Meganoticias Zacatecas. Vamos a continuar con la información ahora en el ámbito de seguridad. En días pasados, los cuerpos de dos hombres de entre 25 y 35 años fueron localizados con heridas de arma punzo cortante y de fuego en la comunidad Colonia Guanajuato de la cabecera municipal de Fresnillo. La Vocería de Seguridad Pública del Estado informó que el reporte se recibió cerca de las 4 de la tarde y al acudir, los peritos investigadores también encontraron casquillos percutidos. A la par, se localizó un vehículo incendiado en la carretera Federal 45, en el cual, se dijo de manera extraoficial, podrían haberse trasladado las víctimas aún no identificadas. En otro hecho registrado el día de ayer, 29 de abril, en la comunidad Colonia Guanajuato del municipio de Fresnillo, fueron localizados los cuerpos sin vida de tres personas, quienes hasta este momento continúan sin ser identificados. Señalarte que estas personas presentaban heridas punzo cortantes y que en el lugar también fue localizada una cartulina en la que se escribía un mensaje de un grupo del crimen organizado. Y el martes pasado se registraron dos homicidios en el municipio de Calera de los hechos ocurridos en diferentes puntos, resultaron dos víctimas masculinas de 45 y 33 años. Así lo confirmó la vocería de seguridad pública del Estado. El primer atentado ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en el fraccionamiento Cortés, donde se identificó a Jorge de 45 años y se aseguró una camioneta color gris con placas de Jalisco y con reporte de robo. El segundo homicidio se reportó en la calle Esmeralda de la Colonia La Cantera alrededor de las 7.50 de la mañana, donde perdió la vida Alfredo de 33 años, cuyo cadáver se encontraba junto a varios elementos balísticos de calibre .9 milímetros. No se descartó que ambos hechos pudieran estar vinculados. Efectivamente, el día de hoy en el municipio de Calera se registraron dos eventos en los que lamentablemente dos personas perdieron la vida. Uno de ellos se registró en la calle Tlaltenango, esquina con Hidalgo del fraccionamiento Cortés, en donde tras una agresión con impactos de arma de fuego perdió la vida una persona identificada como Jorge de 45 años de edad. Posteriormente, comentarte que otro hecho se registró horas más tarde de este mismo día en la Colonia La Cantera de este mismo municipio de Calera, en donde lamentablemente tras una agresión perdió la vida una persona identificada como Alfredo de 33 años de edad. Comentarte que en este caso, en el lugar se localizaron casquillos, elementos balísticos de un arma calibre 9 milímetros. Y sujetos a bordo de dos vehículos, un Bora y un Atos, agredieron directamente a policías preventivos del municipio de Guadalupe en la comunidad La Zacatecana. Los uniformados habían acudido al lugar debido a un reporte que señalaba autos sospechosos. Tras arribar al sitio señalado, los conductores de cada vehículo comenzaron a dispararles. En su intento de huir, el conductor del carro Bora chocó contra una patrulla de los elementos municipales y luego de eso fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. El otro sujeto escapó del lugar. El Atos, en el que el agresor logró escabullirse, fue encontrado en estado de abandono horas más tarde en la capital zacatecana y contaba con placas del estado de Aguascalientes. Los elementos policiales ubicaron tres vehículos, los cuales eran tripulados por civiles armados quienes realizaron algunas detonaciones sin que afortunadamente lesionaran a alguna persona o algún elemento o dañaran alguna patrulla. En el transcurso de esta misma semana, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, rendió un informe de actividades y resultados de su dependencia. Sin embargo, llamó la atención que omitió algunas cifras negras. En un ejercicio de rendición de cuentas, el secretario de Seguridad de Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, dio un informe de labores ante autoridades y medios de comunicación, en el que informó que desde 2017 hasta 2019 han sido detenidas 1,338 personas por cometer delitos del Fuero Común y 199 por cometer delitos del Fuero Federal. En el periodo que comprende del 2016 a marzo del 2019, se han asegurado casi 5 toneladas de marihuana, así como 26,078 dosis de diversas drogas, de las cuales 3,167 corresponden a la denominada como piedra, 4,704 fueron de cristal, 3,035 de cocaína y 15,172 dosis de marihuana. Algunas de las cifras no mencionadas en el informe fueron los homicidios, ya que durante este 2019, en enero registraron 39 homicidios, en febrero 35 y en marzo 46. Al evento acudió Karen Mota Barrón, representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quien se refirió a la violencia contra la mujer. Según ONU Mujeres, una agencia colega, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en el mundo, mientras que en México, según datos del Inegi, 66% de las mujeres de más de 15 años han enfrentado al menos un incidente de violencia en su vida. Además, según la INVIP, el 90% de los delitos no son denunciados, pero en caso de los delitos sexuales, la cifra negra aumenta en un 94%. Ante el actual panorama de inseguridad que se vive en el país y sobre todo en el Estado, es indispensable contar con la capacitación de elementos policíacos, tanto de orden estatal como del sistema penitenciario. El esquema de profesionalización contempla una formación policial encaminada a contener y prevenir la violencia de género. Está dirigida no solo a elementos policiales, sino que incluye el personal que opera en los centros de respuesta inmediata de emergencia 911. Con imágenes de Ángel Lara, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez. Y lamentablemente, abuso sexual, trata de personas, acoso escolar y trabajo infantil son los principales retos que deben enfrentar los Ombudsperson para la protección de menores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Zacatecas viven 455.971 niños de 0 a 14 años, que representan el 31% de la población. Y en su módulo de trabajo infantil 2017, esta entidad resultó con la segunda mayor tasa de trabajo infantil en el país, equivalente a un 18.9%, solo por debajo del 19.7% de Nayarit. Abuso sexual, trabajo infantil, trata de personas y acoso escolar son los principales retos de protección a niños en Zacatecas, según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, María de la Luz Domínguez. En este contexto, recordó la última queja recibida en la Comisión por un caso de violencia sexual en Jerez, ejercida por un profesor de primaria en contra de seis alumnos de entre ocho y nueve años de edad, por el que ya existe una denuncia penal. De manera específica, hemos recibido una queja que es una de las mayormente graves en los últimos meses, que es respecto a violencia sexual por parte de un docente en contra de alumnos de una escuela primaria en el municipio de Jerez. Situación sumamente grave, porque evidentemente no solamente está violando los derechos humanos de las niñas y los niños de este grupo de alumnos, sino fundamentalmente también está violando su obligación garante de autoridad de darle protección a los menores. La presidenta también destacó la violencia intrafamiliar que deja huellas físicas y psicológicas en los menores de edad, por lo que se requiere la generación de más políticas públicas a favor de ellos. Por ello, la implementación de una nueva ley general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, de las leyes locales y de un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes que están funcionando en el país a partir de 2015, pues ha iniciado una serie de políticas públicas para lograr una mayor protección y sobre todo una mayor participación en la toma de decisiones para que los niños sean conocidos y sobre todo sean considerados como sujetos plenos de derechos y no como objetos del derecho, ni tampoco como objeto de asistencia social, como se venían considerando. Con imágenes de Luis González, Valeria Gil, Meganoticias, Zacatecas. Y poco se ha sabido de las actividades tomadas en torno a la alerta por violencia de género en Zacatecas. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado puso en marcha recientemente un programa de atención a víctimas indirectas de feminicidio. Derivado de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en el Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas puso en marcha el programa de atención multidisciplinaria a niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de este delito. Dentro del Comité de Sanción y Reparación del Daño se contemplan diversas actividades, según detalló el comisionado Everardo Ramírez. Una de ellas es la elaboración de un plan individualizado de reparación integral del daño para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio y se completó con el tema de tentativa de feminicidio, porque la alerta de género no contemplaba esta parte de la tentativa. Este formato lo empezamos a trabajar en conjunto con todas las dependencias que tenemos que ver con la atención a víctimas. Actualmente ya realizan pruebas piloto con seis menores de edad víctimas secundarias de feminicidio y homicidio, puesto que no se han recibido reportes por el primer delito en lo que va del año. Lo que estamos haciendo es practicando o haciéndolo efectivo con las niñas y los niños que tenemos con años anteriores. Sabemos que ya ha pasado a lo mejor seis meses, a lo mejor un año, pero estamos haciendo ya las primeras prácticas piloto con ellos, aún y cuando ya se les atendió como si estuviera el plan, o sea, porque ya se vio cambios de escuela, ya se vio becas, ya se vio con quién jurídicamente deben de estar los niños y las niñas, no dejarlos en el limbo jurídico, porque también esos niños y esas niñas al momento de morir su madre, pues quedan a veces hasta con terceras personas. Al acudir a la comisión o ser canalizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, con este programa se brinda atención psicológica, médica, educativa y social y se busca la acreditación de víctima en un plazo mínimo de seis meses para facilitar diversos trámites en todas las dependencias de gobierno del Estado. Esto es un gran avance para las personas que han sufrido un hecho victimizante y que ya se están focalizando políticas públicas a través de este programa y a través de este plan individualizado para poder apoyar de manera urgente a las niñas y niños que han quedado huérfanos por el delito de feminicidio o que han quedado con secuelas a raíz de la tentativa de feminicidio. Con imágenes de Luis González, Valeria Gil, Mecanoticias Zacatecas. Y en otro tema, uno de los accidentes más lamentados en los últimos días fue el que sufrió un camión de renta que viajaba hacia Torreón, Coahuila, a la altura del municipio de Río Grande, del que derivaron la muerte de 11 personas y entre ellas dos menores de edad. En el hecho se reportaron además 26 lesionados y cuatro ilesos. El incidente ocurrió sobre la carretera federal 45. El camión que provenía de la Ciudad de México terminó volcado sobre la carretera sin conocerse aún las causas del accidente. El reporte se recibió cerca de las 4.30 de la mañana y por ello corporaciones de protección civil de Sombrerete, Sainalto y Fresnillo atendieron el siniestro. Además se dio a conocer que el camión iba abordado por comerciantes. Los que transportaban alrededor de 41 personas se presentó una volcadura antes de llegar a Río Grande, venían de Ciudad de México con destino a Torreón y lamentable el accidente donde pierden la vida 11 personas, entre ellos dos menores de edad, el resto lesionados traslados al hospital tanto de Río Grande como posteriormente a Fresnillo y aquí en Zacatecas. Y un nuevo incendio se registró en las faldas del emblemático Cerro de la Bufa de la capital, de acuerdo a informes de la Dirección Estatal de Protección Civil, también con carácter de provocado. Alrededor de las 3.20 de la tarde se generó el reporte al número de emergencias y por ello la Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal acudieron para sofocar el incendio, acción que fue lograda una hora y media después de que inició. De acuerdo a informes oficiales, durante 2019 se han registrado 556 incendios en 40 municipios que han afectado cerca de 7.000 hectáreas. Las áreas protegidas, las áreas del Cerro de la Bufa, otras áreas en otros municipios donde se han incrementado los incendios de pastizal, de incendios forestales y que el combatiente por la dificultad que se tiene es el factor viento y la geografía y una de la geografía que se tiene es en la Bufa, precisamente ahí el combatir es de forma directa, no es a través de unidades, pero es a través de caminar y estar teniendo estrategia en el control y la sufocación. Vamos a pasar al tema de migración, pues ya suman 700 migrantes sudamericanos detenidos en Zacatecas en lo que va del año. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Migración, cerca de 700 migrantes provenientes de Sudamérica han sido detenidos en Zacatecas durante este 2019. De la cifra anterior, el 40% son menores de edad y la mayoría proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los que no acreditan que vengan acompañados por un familiar directo, su papá, su mamá, su abuelo, su tío, nosotros estamos obligados a canalizarlos a la Casa Hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. De hecho, ahorita tenemos ahí 19 personas, 19 menores en la Casa Hogar que están esperando una autorización de sus consulados para hacer el traslado aéreo a sus respectivos países. La capacidad del Instituto no permite albergar más personas de las que ya se encuentran ahí actualmente, por ello han tenido que recurrir al apoyo de sociedad civil y de ayuntamientos en el tema de albergamiento. Sin embargo, el delegado reiteró que la atención principal sigue siendo por parte del organismo a su cargo. Es un número mucho mayor al que nosotros estábamos manejando en años anteriores, por eso quiero expresarles que lo que comentó nuestra secretaria de Gobernación, la maestra Olga Sánchez Cordero, de que las caravanas migrantes eran una realidad, que la gente estaba ingresando a la frontera sur de nuestro país para tener como destino final Estados Unidos, es una realidad. De hecho, aquí en Zacatecas nunca se había visto tanta cantidad de migrantes al mismo tiempo. Fresnillo, Río Grande, Villa de Cosi y Trancoso son los lugares donde se han encontrado usualmente más personas que están en el país de manera ilegal. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez. Y según los resultados del programa paisano de este año, se registraron más de 18 mil atenciones a migrantes, una cifra menor que la del año anterior, donde se presentaron 27 mil 766. Las atenciones dentro de este programa se refieren a la acción de entrega de información, como folletos o trípticos a los conacionales que llegan a vacacionar durante esta temporada del año. El secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, precisó que no se debe a una disminución de visitas, sino que se acercaron menos a los módulos o no pidieron información a través de este programa. Durante 2019 se coordinaron 17 municipios que tuvieron cerca de 40 observadores para que los conacionales llegaran con bien hasta su destino. Según información oficial, entraron 1.763 mexicanos a territorio zacatecano por el aeropuerto y 69 mil 835 personas vía carretera. No hubo ningún incidente, los incidentes comúnmente se dan en otros estados, en Zacatecas tradicionalmente y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios y a todas las instituciones que participan en Zacatecas, todas las instituciones del gobierno del estado encabezadas por la Secretaría General y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, con el delegado es que participamos en este programa durante estas temporadas que son de atención total pues a los zacatecanos que vienen de visita a visitar a sus familias y a hacer turismo como lo dije antes a Zacatecas. Las quejas que tradicionalmente hay pues son en la frontera, en Tamaulipas particularmente y comúnmente son por abuso de autoridad y pues por mucho tiempo en espera en las aduanas. Nos acercamos a la recta final de este espacio informativo. No se vaya. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en este resumen informativo de Meganoticias Zacatecas. Vamos a continuar con la información y pues con un aspecto al que damos bastante importancia pues se trata de la voz ciudadana. Durante el fin de semana pasado, cinco árboles ubicados en la calle Hacienda de Bernardes de la colonia Santa Rita en Guadalupe fueron talados por sujetos sin identificación oficial y presuntamente por petición de un vecino. Ante esto, algunos habitantes de la zona se mostraron en desacuerdo puesto que los pinos tenían más de 20 años de antigüedad y una altura aproximada de 7 metros. Además, eran parte de la imagen y área verde del lugar. En este sentido, los afectados explicaron que no se dio ninguna justificación ni se mostró algún documento que autorizara la tala, por lo que interpusieron una demanda ante la Profepa. La verdad, yo cuando iba llegando a mi casa ya nada más vi que había una camioneta y varios trabajadores cortando los árboles. Después les preguntamos y al parecer un vecino solicitó cortarlos, pero en sí no supimos el por qué, en qué estaban afectando. De hecho, son árboles que ya tienen muchísimo tiempo aquí. Eran árboles grandes y pues no. Sufrimos un daño ecológico en relación a talar estos árboles. Comentan aquí los vecinos que las personas que vinieron nunca se identificaron de dónde venían. Al parecer fue de un vecino, aquí contigo, el que solicitó la tala, pero la verdad es que si se presentan ustedes, la imagen de la banqueta no se ve levantada por el crecimiento de estos árboles. Uno de los tres puntos de control de energía de la vialidad Manuel Felguérez fue vandalizado el pasado fin de semana, lo que dejó sin electricidad al tramo que va del Centro Comercial Galerías a la salida Beta Grande. El subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento, Adrián Rodríguez Rayas, detalló que después de su reparación se reforzaron las protecciones de herrería para evitar daños similares en el futuro. Además, ahora las policías estatal y municipal dan recorridos de vigilancia. Las reparaciones necesarias ascendieron a 4 mil pesos. Sin embargo, en otras vialidades estas acciones ya son recurrentes y en los últimos dos años y medio ya suman más de 2.5 millones de pesos en costos de mantenimiento por actos vandálicos y mantenimiento. Avenida Solidaridad, Paseo Díaz Ordaz y el Boulevard Metropolitano son los puntos más vulnerables ante los ladrones de cobre. Ante esto se han reemplazado algunos cables por otros de aluminio. Los vándalos andaban buscando cobre, que es lo que ellos venden. Vamos, al darse cuenta de que no es cobre, ya es aluminio, lógicamente ya habían destrozado tanto la puerta como el control, entonces hasta ahí llegó su acto. Si no, en otras vialidades que todavía tenemos cobre, nos cortan en un tramo de cable y sacan el cable. Y ahí es todavía más tiempo en recuperar, meter el cable, etc. Te comento que nosotros no nos dimos cuenta y no se dio, seguramente fue en la noche, seguramente fue en, recordemos que demostramos que pues no se ve, vamos. O sea, no, no, hay personas que transitan en la parte de abajo de la vialidad, pero pues no sabemos, o sea, necesitaremos tener gente ahí de planta para estar cuidando. En su reciente visita, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, exhortó a su homólogo en la entidad para que hagan públicas todas las sesiones de trabajo del Comité Coordinador, puesto que la entidad zacatecana es la única en todo el país que no las transparenta. López Presa refirió que por ley es un compromiso ante la sociedad el mantener la transparencia, además de que el trabajo que se realiza dentro de estas sesiones es importante y debe darse a conocer ante los zacatecanos. Asimismo, anunció la creación de un código de ética que podrá ser firmado de manera electrónica para todos los abogados del servicio público. También podrá ser usado por la iniciativa privada, donde comprometerán a actuar con imparcialidad. En el mismo orden de ideas, López Presa expresó que los abogados forman parte de una profesión muy importante y que impacta más en actos públicos o de gobierno. Dijo, dentro de los actos de corrupción siempre hay alguien que estudió derecho y más o menos sabe cómo va la situación. Por otra parte, se realizará una medición anual con el apoyo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística respecto a qué tan independientes son las 200 instituciones que conforman el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Perdón por irme a descubrir en asuntos que no me competen, pero sí me competen, porque las asesiones del Comité Coordinador en todo el país son públicas. De fin, Zacatecas no. Eso, perdónenme, pero no está bien. Las asesiones del Comité Coordinador en todo el país tienen que ser públicas y tienen que estar todos los integrantes. No puede haber faltas. O sea, es un compromiso con la sociedad. Y en el primer cuatrimestre del año, la Delegación de Programas del Desarrollo ha invertido 1.654.244.982 pesos en los diversos programas prioritarios de carácter federal. En conferencia de prensa, la delegada Verónica Díaz Robles detalló que por medio del programa Bienestar para los Adultos Mayores se han distribuido 514.176.900 pesos en los dos últimos bimestres para atender a 100.788 personas. Por otra parte, con el Programa de Becas de Bienestar Benito Juárez se destinaron 104.044.800 pesos para 65.028 estudiantes de bachillerato, mientras que con el crédito ganadero a la palabra se erogaron 21.280.000 pesos en beneficio de 316 pequeños productores con la entrega de 1.120 vaquillas y 84 sementales. Bajo los esquemas de los análisis que hemos realizado en días anteriores, nunca antes en la historia del Estado de Santa Tejas se le había destinado tanto presupuesto a políticas públicas orientadas hacia el bienestar de las familias de los sacatecanos. Nosotros seguiremos, continuaremos, tienen mucho más apoyo, tiene ya también la dispersión de cerca de 14.000 tarjetas de bienestar que el pasado fin de semana nos llegaron ya las oficinas de la oficina de representación de bienestar. Según el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, absolutamente todos los eventos del Festival Cultural Zacatecas 2019 progresaron de manera satisfactoria y participaron cerca de 308.489 personas en 291 actividades. En el escenario magno de Plaza de Armas hubo 26 eventos que conjuntaron a 204.000 personas, mientras que en la plazuela Miguel Ausa se realizaron 33 actividades con la participación de 18.100 ciudadanos, así como en plazuela Goitia donde se desarrollaron 12 actividades con 4.413 participantes. El restante de ellos se registró en museos y demás foros de la entidad. De acuerdo a información de la Secretaría de Turismo, se dijo que hubo una ocupación hotelera del 75.5%, igual a la del año pasado, donde asistieron 40.700 huéspedes y dejaron una derrama económica de 103 millones de pesos. Respecto al hospedaje en la plataforma Airbnb, que tienen registrados 547 espacios de hospedaje, tuvo una ocupación de 72% con una derrama de 5 millones de pesos. Además, se realizaron 359 servicios en los carritos de golf a turistas con maletas, gente de la tercera edad y personas discapacitadas. Asimismo, 1.620 turistas utilizaron el lugar en Plaza de Armas para poder asistir a los conciertos que se ofrecieron durante las dos semanas pasadas. En cuanto a los objetivos que se planteó el festival en su parte artística y cultural, bueno, pues es dar una oferta a los habitantes de Zacatecas que permanecen durante esos días en la ciudad y también dar atención a los visitantes que por cualquiera de las razones que se encuentran en Zacatecas, algunos porque vienen a visitar familiares, otros que es turismo religioso, migrantes que visitan sus lugares de origen, etcétera. Bueno, pues es dar una oferta artística que pueda satisfacer a los diferentes segmentos de la población, de los visitantes y en función de las diferentes edades. En ese sentido, pues también uno de los objetivos fue mostrar el avance en el desarrollo cultural del Estado a través del talento local. En el ámbito deportivo, nuevamente el equipo Mineros de Zacatecas fue derrotado en su casa. El equipo de fútbol de Mineros de Zacatecas fue derrotado en casa por un equipo dorados que fue contundente y le arrebató el pase a la gran final del ascenso MX con dos goles anotados y cero por parte del equipo local. Dorados dio gala de experiencia y contundencia de la mano de Diego Armando Maradona que en conferencia de prensa se mostró satisfecho y ecuánime ante la victoria. Nosotros lo venimos estudiando desde hace bastante y sabíamos que ellos tienen un juego aéreo muy fuerte, muy poderoso y que los de atrás llegan y le pegan con un fierro. Entonces eso es lo que tratamos de evitar. Maradona agregó que la clave para conseguir el gane en los partidos son los mismos jugadores, no los directores ni entrenadores. Desde Silvio hasta el último suplente, porque todos entrenamos de la misma manera, finalizó Maradona. Creo que Dorado nos ganó bien la eliminatoria. Lo que te puedo decir es que estoy orgulloso de los jugadores, han dado todo, han hecho todo lo posible, se han esforzado. Es un juego de fútbol, no hemos podido conseguir el resultado y no hay otras palabras para decirle a la afición de Zacatecas, es pedir disculpas de mi parte, que soy la cabeza de este equipo. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez. Y finalmente llegamos al fin de este resumen informativo de Meganoticias Zacatecas. Nos vamos no sin antes agradecerle el favor de su atención. Yo soy Valeria Gil y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!